El resultado de la reunión del COES, lo que estuvimos viendo es algunas circunstancias que hemos ido encontrando, fundamentalmente la posibilidad de flexibilización para algunas actividades deportivas individuales y demás, ha estado planteándolo la gente del municipio. Nosotros desde Salud hemos planteado algunas dificultades que se tienen con respecto a la cuarentena en algunas actividades específicas, más que nada personas que por allí por su actividad laboral se da fundamentalmente la petición de algunos embarcados que están tiempo en alta mar y después vienen directamente aquí para estar con sus familias y tienen que hacer la cuarentena, algunas personas inclusive están alquilando algún lugar para quedarse porque no tienen todas las condiciones en su casa para hacerlo. Bueno, entonces lo que se evaluó es la posibilidad de trabajar con las empresas e inclusive con las áreas gremiales, algún protocolo al respecto de cuáles son los cuidados que ellos realizan tanto en el momento de ser embarcados o al momento de puerto. La gente de Gendarmería aportó información importante también al respecto de eso, perdón, de prefectura y también al respecto de la logística o traslado desde el puerto hasta Colón para tratar de reducir al máximo las posibilidades de contagio también en ese trayecto y entonces poder, digamos, flexibilizar la situación de aislamiento de la familia de estas personas durante esos días que ellos van a permanecer acá. Eso, bueno, lo hemos estado hablando, se le va a solicitar a cada una de las empresas un informe o protocolo al respecto para poder, en todo caso, en esas personas poder habilitarlos a que se haga el aislamiento de forma domiciliaria como lo estamos haciendo la mayoría de nosotros con la limitación de las salidas y fundamentalmente haciendo hincapié en la responsabilidad de cada una de las personas de mantener el distanciamiento, del uso de tapabocas para reducir el riesgo, del lavado de manos, fundamentalmente, que son acciones que no debemos dejar de comprometernos con realizar cada uno de nosotros en el día a día. ¿Podemos decir que estamos en etapa 5, entonces, ya efectivamente, no sé si estamos en etapa 5 porque no se han liberado todas las acciones. Ciertamente que en la medida que la provincia no tiene, no registra casos, estamos empezando a llevar algunas actividades un poco más cercanas a la normalidad, se podría decir, o ir viendo cómo ordenadamente podemos ir saliendo de esta situación de aislamiento completo. Si estuviéramos tal vez en una etapa 5, estaríamos en otra etapa en la cual la gente se movilizaría libremente y que hoy tampoco lo realiza. Pero creo que, paulatinamente, en la medida de que estas medidas de flexibilización vayan siendo cumplidas con todos los requisitos necesarios, uno va dando pequeños pasos hacia eso. ¿Se habló de hotelería y astronomía, doctora? Sí, se habló de lo difícil también que resulta en ese sector. Entiendo que habría algunos protocolos que están llegando en ese sentido y que el área municipal tiene en agenda poder tener reunión, inclusive con las personas del sector. Porque, bueno, por un lado se sabe que hay gente que tiene necesidades de trabajo y por el otro también tenemos que permanecer con algunas cuestiones de cuidado. Por eso me parece importante seguir recalcando que los cuidados a nivel personal son fundamentales y que no debemos relajarnos en el cumplimiento de los mismos. Gracias.